¿Qué tal chicos? Muy buen día, habla José Luis Valenciano. Previamente vimos un tema que era referente a lo que era la cantidad de reactivos y productos en una reacción química. En esta ocasión vamos a trabajar algo parecido, pero ya vamos a verlo directamente con la estequiometría. Espero que sea de su agrado, pongan atención, comenzamos. La estequiometría es el cálculo para una ecuación química que esté balanceada y determinará las proporciones entre reactivos y productos en una reacción química. El balance en la ecuación química obedece a los principios de conservación y los modelos atómicos de Dalton como, por ejemplo, la ley de conservación de masa que estipula que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. En este sentido, la ecuación debe tener igual peso en ambos lados de la ecuación. En el laboratorio, cuando se lleva a cabo una reacción química, no podemos cuantificar un átomo. Lo que hacemos es pesar la cantidad de cada sustancia involucrada en la reacción. Imagina que estamos en un laboratorio y tenemos 160 miligramos de óxido ferroso. A continuación, le agregamos agua suficiente para que se realice toda la transformación de acuerdo con la reacción balanceada. Óxido ferroso más tres moléculas de agua igual a dos moléculas de hidróxido de hierro. Nota que ahora se agregó un poco más de información a la ecuación. Más aún, dada la ecuación balanceada, se puso el estado de agregación de cada reactivo. Así, el óxido ferroso y el hidróxido de hierro están en estado sólido y el agua en líquido, y se indican con un subíndice S para sólido y L para líquido, respectivamente. Si hubiera componentes en estado gaseoso, se agregaría un subíndice G. Esta información que se agrega a la ecuación será relevante cuando se hagan los cálculos de las reacciones en el laboratorio. Si suponemos que todo el óxido ferroso ha reaccionado con el agua, entonces, ¿cuánto hidróxido de hierro obtendríamos? Bueno, pues para contestar la pregunta anterior, primero tenemos que encontrar cuál es el peso molecular de cada reactivo y producto. Para hacer lo que se describe, recuerda que debemos sustituir el peso atómico de cada elemento en las fórmulas. Debes tener en cuenta sus subíndices, por ello trae tu calculadora y busca los pesos atómicos del hierro, oxígeno e hidrógeno en la tabla periódica. Te espero. Espero a que consigas una. Bueno, te ayudo con esto, y verás la siguiente información. Ya que encontraste la información necesaria, usa estos valores para calcular el peso molecular. Observa las siguientes ecuaciones. Peso molecular del óxido de hierro es igual a 2 por 56 más 3 por 16 igual a 160 gramos. El peso molecular del óxido de hierro es igual a 107 gramos. Nota que se ha redondeado el peso atómico del hierro a 56, ya que si te das cuenta tiene 55.847. El hidrógeno A1, si te das cuenta, tiene 1.00797. Y el oxígeno A16, que tiene 15.9994. Por lo anterior, el resultado es 160 gramos de óxido ferrozo, que equivalen a 1 mol. Además, si ponemos a reaccionar 1 mol de óxido de hierro, esperamos obtener 2 moles de hidróxido de hierro. Si se calcula esta reacción en gramos, se tiene que 2 por 107 es igual a 214 gramos. Y como siempre se cumple la ley de conservación de masa, entonces la suma de las masas de los reactivos y productos debe ser la misma, por lo que debemos obtener 214 gramos menos 160 gramos del óxido ferrozo es igual a 54 gramos de agua. Esto equivale a 3 moles de agua, que es igual a 3 por 18, igual a 54. Esto es, volviendo a la reacción inicial, óxido ferrozo 160 gramos, más 3 moléculas de agua, que equivaldrían a 54 gramos. Reaccionan y obtenemos 2 moléculas de hidróxido de hierro de 214 gramos. La ley de la conservación de la masa es válida para todas las reacciones químicas. Sin embargo, cabe mencionar que las únicas excepciones son las reacciones nucleares en las que la masa sí se modifica un poco. Cuando analiza este tipo de reacciones, se debe considerar la equivalencia entre masa y energía. En las reacciones nucleares, se modifican los núcleos de los átomos y las partículas subatómicas. Cuando se estudian fórmulas químicas, se piensa en una serie de átomos empaquetados. Pero en el caso de las reacciones nucleares, se requieren modelos diferentes. Bueno chicos, pues eso sería todo por este video. Vamos a trabajar con lo que es estequiometría 2. Esperen el próximo video y los enlaces. Denle like a nuestro canal. Y nos vemos. Cuídense mucho. Adiós. Adiós.